Hablamos de un restaurante que lleva 23 años operando en el país y que se ha convertido en uno de los principales al hablar de especialidades de costillas. Desde hace más de 10 años en Tony Romance se ha venido celebrando el Ritmon o Mes de las Costillas para deleitar a todos los clientes amantes de este platillo. Nosotros siempre hacemos eventos especiales todos los años, no se queda atrás, hemos creado el Ritmon que es el Mes de las Costillas, dándole un toque especial con diferentes salsas para esta campaña para que el cliente sienta diferente nuestros sabores especiales que tenemos. Somos especialistas en cocinar costillas y en servir costillas. Ya desde 1972 esto nació en Miami, Florida a través de una persona que se llamaba Tony Romance, por lo cual el restaurante se llama así. Acá en El Salvador tenemos 23 años aproximadamente ya de estar sirviéndole al pueblo salvadoreño ya nuestras famosas costillas y lo más importante es que hemos mantenido los estándares que ellos siempre buscan. Este concepto es original del equipo de Tony Romance en El Salvador y lo celebran en el mes de septiembre. Desde sus inicios ha sido una exitosa estrategia para el restaurante y para los clientes que desean degustar de toda la variedad de costillas y promociones que ofrecen en este mes. Todas las especialidades van acompañadas de la salsa de su preferencia. Tiene bastante aceptación, ellos sienten la diferencia, siempre nos preguntan por qué promociones tenemos, entonces nosotros buscamos la manera de darle algo especial al cliente. Entonces nos ha estado dando buenos resultados y cada vez pensamos en innovar en el cliente, ¿verdad? En el Festival de las Costillas además ponen a disposición del cliente el banquete Family Grill y los Rift Sandwiches, recetas únicas y originales que solo pueden disfrutar en este restaurante. El día lunes nosotros tenemos las costillas, también tenemos los banquetes familiares que van a estar habilitados todas las semanas. Para el día martes tenemos nosotros también el All You Can Need de costillas, el cliente se puede repetir las veces que él desee. Para el día miércoles nosotros tenemos la segunda costilla a mitad de precio. También tenemos para el día jueves el All You Can Need Triple, que el cliente tiene la opción de escoger costillas, alitas y los Chicken Tender. Para el día viernes tenemos la Baby Back, las medias órdenes, la segunda a mitad de precio también. Y sábado y domingo normalmente siempre lo manejamos con los banquetes familiares, ¿verdad? En familia, para que puedan disfrutar de un banquete familiar, con pollo, con especialidad de la casa, concentrada y la bebida. Y las especialidades que ya las conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Costilla Baby Back, costilla San Luis, Chorrips que es algo nuevo, que ya lo conoce también usted. Y aquí tenemos nuestro sándwich, una variedad completa de sándwich y nuestro plato de All You Can Eat, que puede disfrutarlo también durante este mes. Y, importantísimo, podemos bañar cualquiera de estas costillas con nuestra variedad de salsas nuevas que estamos ofreciéndoles a ustedes para que las vengan a disfrutar. Y al hablar de los precios, estos varían de acuerdo al menú solicitado. Desde $11.99 tenemos nuestro menú en costilla. Y desde $6.99 en los sándwiches que hemos creado para que puedan disfrutarlos en este mes de las costillas. $11.99 es el precio de All You Can Eat para que lo puedan disfrutar y las veces que el cliente o usted quiera venir a consumirlo. Los invitamos pues este mes de septiembre, ¿verdad? A todas las familias para que vengan a Tony Romas, ¿verdad? Con sus increíbles promociones y lo nuevo que tenemos que es nuestro banquete familiar. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Tony Romas El Salvador, en Instagram como arrobatonyromas.sb y en Twitter también como arrobatonyromas-sb. Y para brindar mayor seguridad a los clientes en las instalaciones de restaurante, se cumplen con todas las medidas de bioseguridad, que van desde el uso de mascarillas, divisiones en las mesas, hasta la opción de ver el menú a través del código QR y así evitar algún tipo de contacto. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Negocios Hechos.